Nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio de 2026, le guste o no le guste, porque esa es la democracia. El jefe de Estado, Pedro Castillo, sostuvo una reunión con los licenciados de las Fuerzas Armadas en Palacio de Gobierno, donde enfatizó que su gobierno se mantendrá firme hasta el 28 de julio del 2026. Nosotros tenemos toda una agenda, pero sí quiero dejar en claro de que hay una intención macabra, no solamente ir en contra de la familia, no les importa ni lo que hacen con tu madre, con tu hija, con tus menores hijos, con tus hermanos, con los compañeros de lucha, pero acá estamos, nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio de 2026, le guste o no le guste, porque esa es la democracia. Por otro lado, el presidente Castillo mencionó que el pueblo peruano y los licenciados de las Fuerzas Armadas merecen el debido respeto. El pueblo peruano se merece y mucho más los licenciados de las Fuerzas Armadas, los hombres que siempre han estado en el anonimato, pero a partir de hoy ustedes son igual que nosotros ciudadanos con plenos derechos y con plenas facultades y con plenas libertades.